Por eso surgió la contactación con Marcelo Comeri, que ya tiene experiencia en estos temas, trabajó para una labor similar en San Genaro, que es una zona muy cercana y muy parecida a la nuestra. Y bueno, estamos en ese camino. Y uno de los requisitos o de las etapas es lograr esta mesa de concertación con todo el sector productivo local. Un sector productivo que para nosotros es muy importante, que siempre lo hemos tenido en cuenta y que agradecemos nuevamente que siempre esté dispuesto también a venir y a participar. Lo estamos llamando, por ejemplo, para trabajar en ambiente, como fue la semana pasada en el tratamiento de influentes, donde cuatro empresas ya arrancaron a firmar acuerdos con nosotros. Los llamamos también para trabajar sobre capacitación. Ya hay cursos que están diseñándose en estos momentos en firmas de aquí de Totoras para armar la currícula y todo lo demás. Los hemos convocado, digamos, también para trabajar en otros temas y siempre en estado dispuesto. por eso creíamos y este es el resultado que otra vez hoy íbamos a tener esa respuesta. Yo quiero brevemente dos temitas abordar antes de que vayan a la parte de trabajo, que es dos temas referidos a la labor municipal que nos involucran a todos. Uno es el tema del acuerdo, un acuerdo cívico que queríamos proponerle a la comunidad firmar con ocasión del 25 de mayo. Lo haríamos el viernes 24 de mayo en un acto en el Centro Cultural. Algunas reglas, digamos, que entre todos este año y pico de trabajo que hemos hecho a través del CERTO Torense, que ustedes también participaron. Y bueno, de las distintas reuniones que vamos teniendo, surgen algunos temas y algunas conclusiones sobre todo. Es decir, a dónde apuntamos, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar como ciudad en un tiempo. Y lo queríamos plasmar en un escrito, tiene 10 puntos solamente, un acuerdo muy simple, pero que creo que merece, lo firmemos, digamos que ya lo vayamos tomando como, bueno, un convendo de principios que tenemos que ir respetando entre todos. Por eso le queríamos proponer, si están de acuerdo, aprovechar los que ya están hoy. Si quieren ir al acto del 24 no hay ningún inconveniente, al contrario, pero a veces sabemos que los tiempos son muy limitados, que hay funciones múltiples en cada lugar. Entonces, el que quiera aprovechar hoy, si está de acuerdo, por supuesto, lo firman y después, bueno, lo completamos con las escuelas y con todas las demás entidades en mayo y después les entregaríamos un ejemplar a cada uno. Y el segundo tema que quería abordar es que el año pasado, también en alguna de las reuniones, hablábamos que la municipalidad había tomado la iniciativa de abordar el tema viviendas, que era una de las necesidades más grandes que habían surgido en Totoras, que, bueno, a pesar de que había un plan de 63 dando vueltas y construcción, que ya se sorteó ahora, la inscripción siempre está alrededor de los 300, es decir, las 300 familias esperan. Entonces, bueno, tomamos la decisión, compramos un terreno, copiamos materiales y el 6 de mayo, que es el pasado mañana, el lunes, arrancamos con la inscripción para los postulantes. ¿Cuál es el tema de hablarle a usted? Seguramente la mayoría ya tiene vivienda, pero una de las variantes que hay en este plan, que es totalmente municipal, es decir, no interviene la provincia para nada, ni en los fondos, ni en las decisiones de cómo se va a hacer. Una de las variantes, les decía, es la posibilidad de licitar, que va a tener el postulante, si quiere poder participar de un concurso de ofertas. Es una experiencia que, bueno, tuvo algún antecedente en Totoras, pero que se había dejado y nosotros la queríamos reflotar porque, aparte, sabíamos que había mucha gente que está trabajando, que tiene ahorros, pero que no llega ni a comprar el terreno, por supuesto, o a edificar. Entonces, a lo mejor tiene esa posibilidad de afrontar una licitación y después con las cuotas normales que están en el plan y es una variante diferente. Por eso les queríamos comentar esto, a partir del lunes se la vamos a circularizar la ordenanza para que ustedes también la difundan en sus empleados y a lo mejor pueden llegar, o podemos llegar entre municipalidad y sector privado a un acuerdo para que, bueno, algunos empleados que ustedes consideren están en condiciones puedan acercarse a este plan y participar de una manera diferente, como es a lo mejor también el descuento automático de cuotas o la entrega de una suma para hacer la licitación, bueno, mil maneras. Pero una vez más les decimos lo que repetimos en todas las reuniones, nosotros solos no podemos ni queremos y creo que ustedes comparten también eso. Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos y sobre todo una comunidad que está respondiendo, pero nosotros lo notamos mucho porque, bueno, de nuestra parte también nos estamos llamando y creo que estamos en ese camino de entendernos, ¿no? De trabajar de una manera unida. Así que por eso les quería comentar esto, le vamos a hacer llegar la copia de la ordenanza y después la posibilidad de un convenio, por supuesto no es obligatorio ni nada, es una alternativa más, si a alguno le interesa lo puede llegar a concretar. Así que de mi parte agradecerles nuevamente la participación, el estar siempre, lo voy a dejar con Alicia y con Marcelo.